En la Liga de Campeones de CONCACAF continúan los encuentros y hoy es el turno de otro de nuestros representantes. Santa Tecla juega por primera vez CONCACAMPIONS. Municipal no se guarda nada y ha venido con toda su plantilla dispuesto a sacar los puntos correspondientes al Grupo G. Dentro de los 19 convocados por el técnico Mauricio Ray, incluye a salvadoreño Jaime Alas y el histórico atacante Carlos El Pescadito Ruiz. Pero si vamos a salir con un resultado positivo de acá va a ser en base al trabajo grupal. No venimos a hacer algo individual porque no es nuestro fútbol, no es nuestro estilo. Venimos a comprometernos a sacar un resultado positivo y eso tiene que ser el trabajo grupal. Los jugadores del municipal reconocen el buen trabajo que ha realizado Santa Tecla, ya que en su casa ha demostrado su fortaleza y ese es un factor que deben de vencer. El profe ha visto videos del equipo y él me ha manifestado que él sabe que Irving es el jugador de la selección y él lo conoce. Él se enfoca en los jugadores habilidosos, él sabe que Santa Tecla fue el campeón del torneo pasado y él se enfoca en los jugadores que pueden sobresalir. Los rojos del municipal ya jugaron su primer partido en donde fueron derrotados en casa ante el Real Sanleic. El día de mañana enfrentan al vigente campeón de nuestro fútbol en Las Delicias a las 8 de la noche. Informo para Fanáticos Plus, Diana Calderón.